¿Cómo ha ido este último entrenamiento? Bien, salvo revisiblemente un problema con el Proberto, pero con el resto de niños. ¿Me has compagundado un problema con el Proberto? He tenido un problema ocular en el país, de la plena de Morfeo. Y no sabemos qué es lo que hay que hacer. ¿Pueden ser otras Proberto de Buda hasta el final? Sí. ¿Podría haber un último Proberto, que tiene problemas fraccionarios? Hola, hola, hola. ¿Tú lo tienes? Si no pudiera, sentaría el barroquillo o sentaría ahí al portero del B. Bueno, vamos a pensar que lo que pueda, porque el Proberto de Buda es nada. O sea que, de sentido, va a ser algo. Bueno, el Partido de Buda llega a la celebración de la Champions, que viene la celebración de la Copa de Buda. No sé si esa eliminación cree que puede ser positivamente al TENET, o no va a explicar nada. Debe ser un TENET distinto. Entonces, no nos tenemos que preocupar por eso. Me preocupa por lo que vamos a hacer nosotros. Como el Proberto de Buda es algo que está en él, que está en nosotros, que está en el partido y a jugar con la máxima determinación, con la máxima decisión y con la máxima efectividad. Lo que ellos quieren, si tienen un afecto, lo supongan, pues no es algo que tenemos que hacer.